Los predadores apicales se pueden consumir unas cuantas veces por mes. Con estos niveles de consumo, que son los niveles normales, no hay peligro. Ahora, si todos los días podemos para desayunar, comer y cenar atún, pues a lo mejor podemos tener algún problema de envenenamiento, como hubo una vez en Japón, que eran familias de pescadores que lo que no vendían se lo comían y vivían a base de atún. Otro tipo de acumulación es el filtrado por los moluscos, principalmente por los mejillones y las almejas, de las partículas que están en suspensión en el agua. Ellos son filtradores, se alimentan de eso, pero si esas partículas, por un casual, vienen de fitoplankton tóxico y que emite unas sustancias al medio que se llaman HAPS, y aquí tenéis las especies de este fitoplankton tóxico, que de vez en cuando se produce una acumulación en alguna zona y entonces pueden influir en los organismos que están en aquella zona, pues pueden pasar a producir unos productos químicos bastante, que son estos, que están aquí, que son bastante perjudiciales. Algunos producen una sencilla descomposición, otros producen amnesia, otros producen efectos en el sistema nervioso.